Este pueblo, ¿cuándo aplastaremos su espíritu? Jamás Mientras ella viva ¿Cómo llegaste aquí? Eso no importa, lo que vengo a ofrecer es... Sus fallas con la princesa se conocen en toda la galaxia Pero no nos adelantemos Tengo las criaturas que usted busca Una es tan poderosa que garantizo que matará a la princesa Apuesto mi vida en ello ¿Tu propia vida? Muy bien, llévalo a la fosa Comenzaba a pensar que no vendrías ¿Sigues queriendo apostar tu vida? Sin duda alguna Entonces veamos a esa criatura Las he visto más grandes Pero no tan poderosas Ya veremos Lleva a tu criatura la fisura para su transporte Debo oírme Debo oírme Debiste apostar otra cosa Algún día cercano una criatura no me fallará Y te destruiré Más allá la furtera Que adiós Jjesed